hola bienvenidos en esta ocasión te quiero informar cómo crear una cuenta en amazon entonces simplemente nos metemos a nuestro google escribimos amazon.com aquí ya nos aparece nuestro link de acceso entonces ingresamos y nos va a llegar a esa primera página la otra forma de haber escrito www.amazon.com y me va a llegar al mismo sitio la idea inicial es crear nuestra cuenta entonces nos vamos a ir por acá donde dice hello soy your account nueva cuenta entonces damos estar si nos damos cuenta nos está traduciendo no podemos hacer inclusión en español entonces empezamos a llenar aquí nuestros datos bueno una vez hecho llenado nuestro registro pues simplemente le damos crear una cuenta aquí lo que tenemos que escribir fue el nombre el correo electrónico nos lo manda a escribir nuevamente nos pide el teléfono es opcional si lo queremos colocar lo colocamos y no y colocamos simplemente dos claves para el ingreso o sea la clave y repetimos nuestra clave y le damos crear una cuenta o sea la intención inicial de crear una cuenta en amazon es para poder leer de pronto diferentes tipos de libros electrónicos que podemos estar comprando en esta página sí entonces digamos que de esta forma yo creé mi cuenta aquí ya aparezco o sea que ya me creo que era mi cuenta no es estando acá yo puedo observar la página en el próximo vídeo lo que yo te voy a explicar es cómo descargar la aplicación de kindle para poder leer los libros que nosotros podamos comprar o adquirir gratuitos aquí en amazon entonces nos vemos en el próximo vídeo